Hey Dilona, ¿ya te echaron el cuento? No, ¿dónde? En el Festival Internacional San José Puro Cuento ¿En serio? ¿Cuándo? Del 19 al 21 de septiembre ¿Y vienen muchos cuentas? Muchísimo, de Costa Rica, Panamá, México y Colombia Festival Internacional San José Puro Cuento Deja que te echen el cuento